...con el drama de una anciana de 85 años que fue desalojada junto a sus familiares de un apartamento de la pequeña Habana. Vamos ahora con Daniel Benítez en exclusiva con lo último sobre este caso. Adelante. Feli y Eleni, muy buenas noches. Como pueden observar, el drama de esta familia continúa. Han recibido muchísima ayuda de los vecinos desde que salió el reportaje en nuestras emisiones de la tarde. Pero como pueden observar, la gran mayoría de sus pertenencias continúan a esta hora a la interperie. Hasta aquí el Señor me ha ayudado y todas las personas que yo veo que han venido. Con mucha fe, Ramona Molinet, una anciana cubana de 85 años de edad y en una silla de ruedas, agradece que al menos esta noche no dormirá la interperie tras ser desalojada de un apartamento en el cual vivió por 21 años. Es triste, es triste, porque nosotros aquí teníamos todos los niños de por acá. Nunca pensamos que después de haber cumplido mensualmente con un pago, mensualmente con un pago, por 21 años, nunca pensé que de esta manera íbamos a salir de aquí. Los problemas de esta familia comenzaron hace tres años con litigios en la corte con el dueño de esta casa, con quien presuntamente tenían un acuerdo verbal. Hoy el dueño no quiso contestar preguntas de América TV y dijo que actuaba bajo el amparo de la ley. Una orden de desalojo, que creía que le pagaran la renta, que mi mamá no le había pagado la renta. Crimen y grandeza. Con la ayuda de la oficina del comisionado Frank Carollo, se notificó al programa de asistencia a personas desamparadas de la ciudad de Miami, cuyas autoridades llegaron hasta este sitio. La familia también recibió la ayuda de vecinos quienes brindaron su apoyo para al menos tratar de cobijar parte de las pertenencias. Y en una información de último minuto, la hija de Ramona Moliné nos comunicó que por esta noche rechazaron la oferta de un hogar para desamparados que le ofreció un programa especial de la ciudad de Miami para este tipo de casos. De todas maneras, si usted quiere ayudar a esta familia, por favor llame al 786-448-6365. En vivo desde la pequeña Habana, yo soy Daniel Benítez. Continúen con más en el estudio.